Como si fuera de una historia de telenovela, Kathy Gilchrist, una mujer que fue adoptada cuando era bebé, buscó la forma de encontrar a sus padres biológicos, por lo que se sometió a una prueba de ADN y descubrió que su papá era un asesino y uno de los más buscados por el FBI. Desde el 2017, esta mujer comenzó una odisea para descubrir su árbol genealógico, sin pensar que lo que encontraría sería un registro de antecedentes penales. El papá de la mujer es identificado como William Bradford Bishop y sobre él pasan cargos por asesinato brutal contra su esposa y sus tres hijos. Los hechos sucedieron en 1976 y de acuerdo con el reporte del FBI, en el 2014, Bishop utilizó un martillo para golpear a su familia, incluyendo a sus hijos de 5, 10 y 14 años.